Gloria a Dios, a ti. Amigo, a ti, todo poderoso, el que crees y que será, mi alma, yo soy eterno. Yo quiero que tú tienes, mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que te des, mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Amigo, a ti, todo poderoso, el que crees y que será, mi alma, yo soy eterno. Amigo, a ti, todo poderoso, el que crees y que será, mi vida, me doy el sacrificio a ti. Amigo, a ti, todo poderoso, el que crees y que será, mi vida, me doy el sacrificio a ti. Amigo, a ti, todo poderoso, el que crees y que será, mi vida, me doy el sacrificio a ti. Amigo, a ti, todo poderoso, el que crees y que será, mi vida, me doy el sacrificio a ti. Amigo, a ti, todo poderoso, el que crees y que será, mi vida, me doy el sacrificio a ti.